El pasado 20 de junio, en el Auditorio Segundo Montes de la UCA, tuvo lugar un foro titulado Misiones Internacionales contra la Impunidad y Corrupción, Lecciones de Países Vecinos, organizado por el Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, con el fin de analizar las implicaciones de establecer una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador. El padre André Oliva, rector de la universidad, mencionó la importancia de la depuración del órgano judicial para apartar del mismo a los jueces corruptos, que no realizan bien su trabajo y favorecen a la impunidad. Charles Cole, profesor de American University, expuso sobre cómo ha funcionado la Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida como CICI, en Guatemala y Honduras. Además, recomendó que para implementarla en el país hay que tener expectativas realistas de tiempo, tanto a nivel oficial como a nivel del público. Por su parte, Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, explicó las condiciones de los tratados según los artículos de la Constitución de la República, para el planteamiento de una Comisión Internacional para la Corrupción en Nuestro País.